La Simba Oiga monarca esto esta muy bueno por aqui Hombre que bueno Esto es una belleza Pero belleza o belleza Mira se ve todos quebradas Estoy por aqui en la Simba Y me vine por aqui A la manaya Ustedes quieren por aqui en la Simba La Simba Esto es llame la Simba Esto es llame la Simba el Mirador En los quebradas Aqui los quebradas rizan alta mija Aqui se mete usted por el motel Orange hacia arriba esta la Simba Ese motel que a usted le gusta tanto mija Por donde usted ama Si usted viera que el dueño del restaurante El Mirador de la Simba Pasamos el y yo por el motel Nos le hemos contado una cosa Nos le hemos contado lo bueno Vamos a estar el dia 30 de noviembre El dia 30 de noviembre Haciendo humor, trova, parranda y despenso Ya sos mucha belleza Te invitan a Celia tambien Y todos cordialmente invitados Todos cordialmente invitados Porque esto va a ser una noche espectacular Y todos los domingos Y todos los domingos Todos los domingos almuerzo y show Almuerzo y eventos Almuerzo y show Para que la gente este presente Esto es una verra que no Todos los domingos Vea con esa panoramica tan hermosa Miren la panoramica Miren la panoramica Que belleza Vea con esa 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 Vea Le recomiendo este sitio Esto es una belleza La vereda la cima entrada por el hotel Oran y se llama la cima mirador restaurante usted llega ya al hotel Oran y sube un poquitico ahí para arriba, ahí va a estar la flechita el miércoles 30 de noviembre vamos a estar aquí recibiendo diciembre no, es que del motel Oran nos va a quedar muy cerquita y allí el motel Oran salimos y venimos para acá ah, no, no, salimos no, venimos pasamos por ahí, hombre usted no sabe que es loco, ni animales de monte déjenme hablar a yo la frijolada, la güenia el sancocho todo lo que se quiere a comer aquí y fuera, ¿sabe qué es lo que más me gusta de a yo? esa tensión esa tensión tan hermosa el próximo 30 el 30 y cómo le parece que yo le eché viagra al sancocho vamos a estar aquí el monarca Fabián Rodas y yo me llamo Fabián Rodas yo me llamo Ana Gabriel, creo que yo también voy a estar yo me llamo Ana Gabriel y yo me llamo Monarca yo me llamo Celia Riga esto va a estar una belleza va a ser un show espectacular pero Celia va a atender las mesias Celia va a atender las mesias? apé maría, hombre, qué belleza ella no sabe hablar pero sí sabe atender maría que es mucha hermosura imagina diciendo a la gente que se va a comer sancocho sancocho o brisoles sancocho de caramba no, hay que invitar a esta gente hermosa que se venga para acá, para la cima a que disfrute no solamente los domingos y todos los días ¿cierto que sí? va a ser todos los días va a ser algo diferente a lo que existe en toda parte que se llega normalmente a almuerza lo atienden, le paga y se va o sea que el que le guste lo bueno eche para acá aquí va a ser almuerzo tintico buena atención show musical buena atención esto va a ser una belleza lo mío de todo y esa atención esto va a ser lo máximo es una verraquera, hermano así de sencillo va a ser lo máximo lo máximo de un almuerzo bacán un almuerzo chévere chévere, chévere, chévere chévere, chévere, chévere hágale pues aquí nos vemos aquí nos vemos y el próximo 30 de noviembre vamos a estar aquí ojo pues ahora pues mandá a temas tomados no pues si se viene para arriba porque son muy pobitos muy pobitos no pues para todos los pobitos que vienen para arriba oiga ustedes son atembados ustedes son atembados ustedes son atembados